Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos un tema calentito con las protestas que están habiendo en Extremadura dentro del sector de la agricultura por los bajos precios y por el desastre que ha provocado el aumento del salario mínimo. Salario mínimo hemos hablado mucho en este canal. La primera subida que hizo el gobierno en funciones de Pedro Sánchez fue una auténtica locura, un aumento casi del 22%. Así de golpe y sopetón. Ahora esta subida que han hecho de salario mínimo ha sido más moderada, han sido 50 euros, pero al final caemos en las mismas. El salario mínimo es cobrado por una minoría a nivel social. Si tú cada vez más vas aumentando este salario mínimo, cada vez el aumento de este salario mínimo afecta a más personas y es lo que se está manifestando en Extremadura. Al final, si tú subes el salario mínimo como se ha subido hasta 950 euros, empiezas a afectar a ciertos sectores, a ciertas zonas que tienen salario más bajos que acaban destruyendo empleo en magnitudes apocalípticas. Pero como bien os decía, esta subida en su momento afectaba a una parte pequeña de la población. Si tú empiezas a aumentar esta subida, entras en otros tramos de renta que empiezan a afectar a más personas y las consecuencias cuando empiezan a ser fatídicas. Y es exactamente lo que le ha pasado al sector de la agricultura. O sea, realmente, fijaos lo bochornosa que tiene que ser la situación para que el propio presidente de la Junta de Extremadura, del PSOE, el señor Vara, reconozca que esto ha sido un desastre. Ha sido un desastre porque no es normal que en Extremadura se hayan destruido 18.000 empleos. Esto no es para nada normal que en el último trimestre, de repente, en Extremadura se hayan destruido 18.700 empleos. Y todo esto con el precedente del aumento del salario mínimo. Evidentemente, esto es un auténtico desastre para un sector como la agricultura con unos precios tan bajos, tan ajustados, les aumentas el coste laboral de semejante manera. Pues esto es una ruina. Y sobre esto he hablado bastante, sobre el proteccionismo que hay con la agricultura. Si no existiera este proteccionismo alrededor de la agricultura, no habría manera de que el campo en España sobreviviera. Vamos, no es competitivo, pero ni de coña, ni de coña. Porque, al final, el coste laboral de otros países que tienen, digamos que unos salarios más bajos, es mil veces menor. Y, claramente, tú no puedes competir con esos países teniendo, digamos que unos costes laborales y unas trabas burocráticas como las que tienes en España. Claro, al final, el agricultor se ve en la tesitura de tener unos precios bajísimos para competir un margen muy bajo y te llega el gobierno y te sube el salario mínimo a 950 euros. Esto es un desastre, un absoluto desastre para este sector. Y, al final, fijaos qué curioso. Hacen este tipo de medidas para ayudar a los más vulnerables y acaban perjudicando a los más vulnerables. ¿Qué exigen los agricultores con estas protestas? Pues fijar precios, unos precios mínimos, por los cuales puedan sacar un mínimo margen para sobrevivir. Como os digo, hablamos de un sector que, en situación de libre mercado, no sobreviviría ni de broma. Claro, aquí es cuando muchos progres entran en disonancia cognitiva. Si lo hace Trump, Trump se pone proteccionista con el campo en Estados Unidos y protege a los agricultores estadounidenses, logrando un grandísimo trato con China que favorece a los agricultores estadounidenses. Es que es un facha, es el diablo, pero si lo hacemos en España, está bien. Claro, al final ves a mucha gente criticando a Trump por exactamente lo mismo que exigen ellos. Por tener un proteccionismo alrededor de ciertos sectores, que se fijen unos precios mínimos y que se proteja ciertas industrias a nivel nacional. Y con este tipo de cosas es cuestión de posturas. Puedes tener una postura más a favor del libre mercado y con el libre mercado, como os he dicho, la agricultura en España no sobrevive. Pero claro, esto también es reprochable, porque todo lo que es la agricultura y ganadería es un sector muy estratégico para cualquier país. Al final, si tú dependes de comer del exterior, eso te sitúa en una desventaja estratégica bastante peligrosa. Entonces, yo también entiendo que existan personas más proteccionistas en este ámbito que quieran proteger el campo, la agricultura y la ganadería en España para mantener este sector que para cualquier país es estratégico, para mantener la tradición, los productos nacionales. Yo también lo entiendo perfectamente. Como os digo, esto es cuestión de posturas, no es cuestión de unos mejor, otros peor. No, plantean diferentes visiones. Y con este vídeo me gustaría recalcar lo que siempre he comentado. La economía no se hace con el corazón, la economía se hace con la cabeza. Si al final haces este tipo de barbaridades, subir así el salario mínimo, así tan tranquilamente, sin evaluar consecuencias y sin evaluar lo que puede ocurrir, pues pasan este tipo de cosas. Que las regiones más vulnerables, las regiones que pueden tener salarios más bajos, se pueden ver realmente afectadas. Y claro, luego tienes a los típicos indigentes mentales diciendo, no, si no puedes pagar 950 euros al mes, mejor cierra tu negocio. Personas que están absolutamente desconectadas de la realidad, que viven en su burbuja. Personas que viven completamente ajenas a lo que es un negocio, a la realidad y lo único que saben consumir es propaganda barata y demagogia por parte de la izquierda. Sí es cierto que con el tema del salario mínimo hay que mirar un poco con perspectiva y esperar a que pase un poco el tiempo, pero sí es cierto que están empezando a haber señales que no son normales. O sea, no es normal que en un trimestre Extremadura destruya casi 20.000 empleos. O sea, esto no es normal y coincidiendo con la subida del salario mínimo. O sea, es algo que dices, joder, hay que estar muy ciego para no darse cuenta de todo esto. Y lo que más delito tiene es que hay muchas personas que dentro de su fanatismo político siguen empeñados en que no, el aumento del salario mínimo no ha generado ningún tipo de perjuicio. No, no, no. Señores, hay que estar muy ciego. O sea, será por datos que traído a este canal de muchos sectores a los cuales les afectaba esta subida del salario mínimo y que los resultados han sido nefastos. Es que es una auténtica irresponsabilidad hacer este tipo de medidas así a la ligera. Y lo peor es que quieren llevar este salario mínimo hasta 1.200. O sea, tú imagínate ya si entras en 1.200 que ya abarcas a una parte de la población mucho más amplia y las consecuencias pueden ser desastrosas. Y todo esto con la economía española desacelerándose. Es que no se le ocurre ni a un tonto. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona este país. Hay nula, pero que nula cultura económica y financiera. Y así pasa, así pasa. Que triunfa la demagogia, triunfa el populismo y pasa lo que pasa. Y os aseguro que lo mejor que nos puede pasar en este país es tocar fondo. O sea, hemos llegado ya a un punto que lo mejor que puede pasar es que toquemos fondo. Porque ahora mismo la gente está completamente cegada. Y la gente está preocupada por gilipolleces. Y por lo que realmente es importante, lo que realmente hay que tener en cuenta, eso se ignora e incluso se fomentan medidas demagogas y populistas. Y al final generan perjuicios a las personas más vulnerables. Porque como os digo, hablamos de partidos que van hablando de que protegen a los más vulnerables. Y en la práctica nos damos cuenta de que perjudican a los más vulnerables. Y además que con el tema del campo ya no es solo los dos factores que os he planteado, de los bajos precios y el aumento del salario mínimo, sino también el tema del cambio climático. Que luego tienes aquí al gobierno con la alerta climática. Y ya sabéis lo que pasa con el campo y el cambio climático. Que los ecologistas señalan. Y el que siga un poco a la actualidad ya le sonará esto. Porque en otros países ya ha pasado. Los ganaderos protestando en contra de los ecologistas. Los pueblos ecologistas señalan la ganadería. Y dicen que hay que controlar la ganadería porque se emiten muchos gases que fomentan el cambio climático. Y al final el ganadero, ¿el ganadero qué hace? ¿Quién protege al ganadero? Y tienes a un gobierno vendido también a este tipo de causas. ¿Quién protege al ganadero? No le protege a nadie. Así que como os digo, la situación que se le plantea a la agricultura y a la ganadería es complicada. Y claro, luego encima tenemos a un presidente que en vez de llevarse bien con Donald Trump y tener buenos tratos para poder beneficiar a agricultores. En vez de tener un presidente que intenta tener una buena relación, hace todo lo contrario. Se enfrenta a él. Pero ¿quién te crees, Pedro? ¿Quién te crees? O sea, al final no tenemos nada que ganar enfrentándonos a Estados Unidos. Al final tenemos todas las de perder. Claro, al final al agricultor y al ganadero se le presenta una situación, pero que muy, muy complicada. Y esto, o se negocia, o se logra algún tipo de acuerdo que logre un equilibrio de intereses. O esto pinta muy mal, como os digo. O sea, ya no solo por el salario mínimo, precios bajos, industria poco competitiva. Y claro, como os digo, esto pinta mal. Pinta mal. O sea, decir que pinta bien sería regalar los oídos, pero no pinta nada bien esto. Por muchos factores, como los que os he comentado. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Creo que es un tema complejo. O sea, yo siempre con este tipo de temas, de proteccionismo con el campo, libre mercado... Creo que no hay una verdad universal y depende de lo que tú le des más prioridad. Totalmente. Y al final, con ambas posturas siempre hay algún perdedor. O sea, eso sí siempre lo hay. Así que nada, señores, no me enrollo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Un abrazo enorme. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!